De los ataques que ahora ya no son externos, sino que son internos. Esas pequeñas voces que atacan a la Fuerza Armada, que aunque son una pequeña minoría hacen mucho ruido. Les gusta criticar porque no hacen nada y porque en el fondo envidian a los hombres y mujeres de valor que sí están trabajando por nuestra patria. Vimos a los soldados de rescatistas. No parecería, pero se está gestando una dictadura donde no sé, pero lo que tú estás viendo es que se gestan diferentes tipos de dictaduras con diferentes sistemas, ya no son las dictaduras militares de los años 60 o 70 en Latinoamérica, pero son un nuevo tipo de dictaduras como la que tienes en Honduras, como la que tienes en Nicaragua, como la que tienes en Venezuela, como la que tienes en Brasil y como la que se está gestando en El Salvador, en donde simplemente no se le permite al pueblo expresarse libremente y elegir a sus líderes y autoridades democráticamente en las urnas, como todos los demócratas debemos defender independientemente si nos gusta o no al resultado de esas elecciones.